Más fuerte. Es que el vaso pesa menos que el puto papel de culo, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Qué huele, puta! Más arriba. A ver. Muchas gracias. Oye, chicos, quiero jugar a algo. ¿A qué jugamos? Por favor, no digáis, fungáis, que me pego un tiro. ¿Cómo es posible? ¡Apúntame mi mamá! Sí, son inalámbricos. Vale, mola. Entonces sí, mola más todavía. Pero sí, que mientras estos me duren... Yo no sé cómo me salió aquella vez, fue un milagro, se alinearon los astros. No, espérate, que... No, espérate, que... La pantalla verde... Así... No, hay que echarla más para acá, pues está bien así, espérate. Vamos a poner esto más para acá, ahora sí. Por culo, ya no lo intento más. ¿Me ríes? Ya no me queda casi sitio. La camiseta es de Twitch Prime, que la conseguí en... Lo pone aquí, creo. O no lo pone. No sé si lo pone. Joder, es que yo no lo veo. Bueno, es de la... Es de la... BlitzCon 2019, o TwitchCon 2019. Y por detrás es de Apex. Y por delante es de Twitch Prime. Y si llegamos a los 20, me... Not as much as you can. Yeah? So again, right at the kick. Arms go. Boom. Okay, so from here, we want to go into the twerking position. Yeah, so you turn to your left side, throw yourself down like that. Notice how my knees are bent, my butt is a bit up, and then you want to do this twerking motion. Now, obviously, I'm not a twerking expert, but I'm just going to show you what I do, right? So I'm just going to show you standing up. Yeah, so what I do is I'm throwing my butt back, and in order for this to work, I can't really be straight, I have straight legs here. I need to bend a bit, whoop, to be able to arch my back also a bit. Yeah, whoop, out, 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 yeah, so my hip moving back, 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 yeah, so you just need to do this like that. So back, up, 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 now you can either do this or just fake something. Then I can also show you how to do this C-line position, yeah, but you can also slide down to it, I guess you have enough time. Yeah, so like that, my right leg is going on my right side, and then the left is straight, yeah, and then from here, you just want to lie down, and then you do this knock. And you can either do, just clip, clip. For me, I need a chair that has comfort here, or else I have to put here like a cushion or something, because when I sit, as you can see, my back is not, you know, so I need to put this here, and then that's way better. ¡Suscríbete al canal!